Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y Fernando Gorriarán es citado de última hora con la selección uruguaya. La selección de Uruguay regresa a la actividad de las eliminatorias mundialistas el próximo jueves cuando visite la cancha del Estadio General Rojas en un encuentro en el que están obligados a ganar. Sin embargo, las malas noticias han llegado a la concentración del cuadro celeste, ya que hace unos momentos, a través de un comunicado en redes sociales, anunciaron que Diego Rossi y Lucas Torreira dieron positivo por COVID. Por esta razón, Diego Alonso se vio obligado a cubrir sus bajas, llamando al mediocampista de Santos Laguna, Fernando Gorriarán. Además, el ex estratega de Pachuca convocó a Brian Ocampo y Agustín Canovío. Ambos futbolistas sonaron para llegar a la Liga MX. Este mercado, Uruguay, sabe que el tiempo se le agota para conseguir un boleto a la Copa del Mundo, ya que en estos momentos está fuera de ir a Qatar 2022 al ubicarse en la séptima posición con 16 puntos. A uno de diferencia de Perú, quien está en la quinta posición.